muy buenas chavales y bienvenidos a black clover hemos tenido una actualización bastante importante y es que han rectificado han corregido las recompensas que da el evento vacaciones tropicales porque las recompensas eran totalmente ridículas no nos permitían completar nada vamos a ver en este vídeo cuánto tenemos que farmear para poder conseguir el pase de evento para poder completar entero vale y para ver cuánto tenemos que farmear para en el centro de intercambio al menos poder completar rusher nos la parte de especial donde podemos a poder conseguir todo lo que viene aquí así que vamos a ver lo que haría que farmear lo primero de todo revisar el correo porque nos han dado como recompensa 200 balones 100 estrellas y 300 pasos o 300 puntos de vigor para ayudarnos un poquito con el evento así que vamos a proceder a recoger las recompensas lo primero chicos y nos ponemos al lío venga vamos para allá bueno chicos lo primero de todo deciros que vamos a tomar como base que hayamos completado y habíamos y hayamos llegado a la parte de desafíos donde voy a tomar como base estas recompensas de aquí deberíais de llegar una vez que hayáis completado al menos esta parte ya hayáis conseguido unos cuantos pasos por lo que vamos a tomar esa base ok lo primero de todo es que han modificado las recompensas y las han aumentado pues prácticamente han multiplicado por tres en cuanto a pases de evento antes daban 12 ahora de 36 en cuanto a estrellas de mar antes daban 8 ahora dan 12 y en cuanto a las pelotitas antes daban 5 y ahora llegarían a dar hasta 20 vale si completamos el último nivel ok bueno pues si tomamos como base las recompensas del último nivel hay que hacer mucho farmeo diario pero mucho mucho vale en primer lugar vamos al pase el evento el pase el evento costa de 20 niveles y cada nivel se sube con 400 pases de evento quiere decir que para completar el evento del pase nos va a hacer falta la cifra de 8.000 pases de evento 8.000 tréboles rosas vale y eso sería aproximadamente un farmeo de 12 veces al día habría que farmear 12 veces al día durante los 18 días que queda el evento contando que los primeros días todavía no nos va a llegar para alcanzar las fases niveles del evento seguramente tengamos que hacer un farmeo de unas 15 veces al día aproximadamente para poder completar la pase de evento esto supondría entre 240 y 300 puntos de vigor diarios sólo invertidos en este evento vale para conseguir pues las recompensas que tenéis aquí y tenden tenéis que desbloquear la parte de abajo porque por 1500 cristales negros creo que merece la pena que nos dan equipo lr dan equipo lr dan aquí piezas de mejora dan una skin de kiato dan también alguna página de habilidad dan cositas dan cositas interesantes y luego al final nos van a nos dan la página de habilidad de hasta y nos van a dar el cofre de encantamiento que va a venir francamente fenomenal así que eso es por un lado en cuanto a pase de evento en cuanto a centro de intercambio aquí la cosa cambia tenemos tres secciones una sección especial donde nos va a costar estrellas y balones de playa y luego otra que sólo estrellas y otra que sólo balones la parte especial para rusia nos entero esta parte nos va a hacer falta 10.000 pelotas de playa y 5.700 estrellas de mar sí que no se explote la cabeza porque aquí vamos a tener que a farmear para poder rusia esto entero una media de porra para redondear unas 30 veces al día hay que gastar muchísimo vigor para podernos rusia esto serían más o menos unos 600 puntos de vigor diario para hacer 30 farmeos al día de esto y poder completar todo ok evidentemente con estos 30 días de vigor también nos contaría para hacer la parte de pase de evento especial que ya que vamos a hacer una cosa ya nos daría para la otra y luego eso sería aparte si queremos rusia aparte de rusia esto si esto lo dejamos a cero queremos rusia las estrellas de mar y las pelotas nos harían falta pues prácticamente otras 30 veces al día o sea es una locura no vamos a poder rusia todo 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 porque es imposible no va a dar la estamina no va a dar el vigor para rusia lo todo pero si queréis hacer la parte de arriba nos va a costar 30 veces al día y si sólo queréis el pase de batalla con 12 veces al día 15 veces al día vamos a poder conseguir el pase de batalla y de aquí coger al menos la mitad y aquí podéis dar prioridad a coger el equipo lr que podéis buscar un poco el equipo podéis buscar la página de habilidad de hasta que podéis coger al menos una o dos si queréis no hace falta coger las tres tener en cuenta que cuando hacemos el pase del evento nos van a dar una página de habilidad igual ya no queremos coger más páginas o queremos coger más páginas para maxiarlas a tope y luego también podemos coger estas cajas donde va a haber probabilidad de conseguir equipo vale va a ser equipo lr todo equipo lr creo que merece la pena los cofres cogerles todos yo creo que merece la pena nos permite coger 5 creo que yo daría prioridad a coger equipo es más importante el equipo que las páginas de habilidad de hasta porque porque hasta es un caballero mago que no se va a usar mucho no es muy bueno no es muy opé y el equipo pues siempre va a ser equipo que nos va a valer para todo y el equipo que nos puede salir pues es equipo 8 vale creo que merece la pena yo daría prioridad evidentemente si de algo tengo que coger primero yo primero cogería el equipo y luego cogería la otra parte equipo para completarse vale entonces ya vais viendo un poquito lo necesario para poder rushear todo importante intentar completar la parte del evento que con 15 veces vamos a poderle completar entero y con esas 15 veces ya vamos a poder intercambiar por lo menos la mitad de lo que viene en la primera página nos permitiría coger mínimo esto y parte del equipo quizás podríamos omitir o dejar la parte de las páginas de habilidad o quizás con coger los cofres y dos piezas de equipo nos podría valer para tener un set y si podéis las cuatro pues perfecto pues chavales hoy os he dado un poquito la técnica os he dado los cambios que ha habido en cuanto a las recompensas que ha sido bastante importante ya simplemente con el correo ya vamos a poder hacer algún logro de estos que vamos a poder completar y poquito a poco pues también completaremos aquí que nos van a dar vigor nos va a dar también otra página de habilidad de hasta esto ya sólo por completar el pase de batalla y por intentar hacer parte del evento intercambio ya de esta parte no nos tenemos que preocupar porque la recompensa la vamos a ir cogiendo entonces no hay ningún problema vale así que chavales eso es lo que os puedo contar abajo suscribiros campanito de aplicaciones mismos cardíacos nos vemos en el próximo vídeo chao 3 5 6 7 8